Buscan finalmente, como te dije, estigmatizar a un Estado. Hay un caso, los casos de los presos políticos, cada vez que hay una negociación sueltan a alguien, ahorita vino la OIT y soltaron, pero no deberíamos manejarnos, ahorita que el país se está moviendo, esta situación económica, que salimos de la confrontación reciente que creó y generó múltiples organismos, el mantra, que salimos de eso, de Trump, no hay como la necesidad de producir en Venezuela un clima de discusión, de debate donde no haya delitos de opinión pública. Fíjate, hay una señora que sale haciendo un chiste con una arepa y agarra, bueno, aparece en un documento, un video del Ministerio Público pidiendo disculpas, pero hubo unos señores en una manifestación en La Guaira que pusieron una pancarta de ese tipo y los meten presos, no hay como demasiada sensibilidad, ni siquiera se entiende que eso es humor. Mira, yo te voy a responder literalmente todas tus preguntas, incluso las que pudieran ser encubiertamente más inocentes, que no las son. Ok, porque es parte de nuestra personalidad, no voy a reubrir el debate. Es periodismo. Y que te agradezco que nos permita, porque eso abre un debate. Por ejemplo, fíjate, la apología al magnicidio, cuando tú incitas públicamente al asesinato de una persona, eso no es un delito, para mí lo es. Un joven en Estados Unidos de América, en su momento creo que cuando escribió en Twitter muerte a Obama, si mal no me equivoco, era menor de edad, a él lo condenaron y estuvo preso dos años por haber escrito en Twitter esa frase. Entonces, en Venezuela sí es proclive instigar... Aquí hay bastantes detenidos. Te pregunto, aquí sí es proclive instigar al asesinato de autoridades. Pero en Estados Unidos se burla de todo el mundo. Pero, no, no, se burla. Ale Valdin vivía burlándose. Ale Valdin vivía burlándose. Pero estoy poniendo este caso y no le estás tomando atención. Un joven que escribió muerte a Obama por Twitter, estuvo dos años en la cárcel, en las peores de las cárceles. Bueno, de hecho, la instigación por redes a actuar violentamente ocasionó al menos seis muertos en el Congreso de la República de los Estados Unidos y quien incitó a ello fue el propio Donald Trump. Entonces, fíjate, vamos a diferenciar. En el caso de Zanin, tú y yo lo conocimos. ¿Cómo no? No, columnista, brillante, que utilizaba el humor, más que, utilizaba más el sentido de la crítica política, pero... ¿Cómo es que se llamaba Zanin? Espérate. Tarremorsi. ¿Ah? Alfredo Tarremorsi. Alfredo Tarremorsi. Fíjate tú, él escribió un artículo donde mencionó a Blanca Ibáñez. ¿Tú supiste lo que le hicieron? Claro que sí, como a Rosario y a Donnie. Sí, literalmente lo torturaron. Él fue salvajemente golpeado, a pesar de ser una persona mayor de edad, por haber dicho eso. Hubo un astrólogo, y no estoy hablando de hace 50 años. El de Caldera. No estoy hablando de hace 90 años. Bueno, recientemente en el gobierno de Caldera, ya finalizando la Cuarta República. Oye, bueno, pero en su astrología él decía que podía, tal vez, por una enfermedad, ni siquiera menciona directamente a Caldera o al presidente, pero insinuó que era él. Se lo llevó la DCI preso y duró semanas nosotros, abogamos por su libertad en su momento. Yo le hice una entrevista muy importante. ¿Me entiende? Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando aquí? Pero Lorenzales está diciendo que en la tumba ahí lo torturaron. Pero está bien, pero todos los casos que nosotros hemos conocido, y te mencioné algunos, porque tú los mencionas con nombre y apellido. La lista es infinita, de procesado, ¿no? Porque, bueno, es una lista mucho más grande que los 7, 9, 10 que hemos mencionado acá. Lo importante es que haya justicia. Y Venezuela, y ahí yo lo he dicho, no tiene sentido que a Venezuela se le aplique una justicia transnacional, sea a través de la CPI o de cual fuese, por el tema de derechos humanos, cuando internamente el sistema de justicia venezolano está actuando. Y está actuando de manera impecable en los tiempos que manda la ley, más allá de cualquier debilidad que puede tener cualquier sistema de justicia del mundo, para hacer justicia en contra de estos violadores de los derechos humanos. Vamos a meternos, porque gracias a Dios logramos aquí que nos dieran un poquito más de programa. Fíjate, tú hiciste una denuncia que tiene que ver con eso. Ok, está bien, se hace la denuncia, pero la cantidad de matracas en las alcabalas, en los ministerios... ¿Quién promovió esa denuncia fue quien te habla? Pero sigue, no ha cambiado. Bueno, sí ha cambiado un poco y eso es un proceso, mira. Vamos al corte y después hablamos, anda. Así es. Ya estamos con ustedes.